¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cristian y hoy les voy a enseñar mis Fidget Spinners. Quédense en juegos, juguetes y coleccionables. ¡Hola Juego Amigos! Hoy les voy a enseñar mis Fidget Spinners. Estos juguetes sirven para quitar el estrés y originalmente los habían hecho para niños con autismo. Esto es solo agarrarlo de medio y darle vueltas. Se supone que no se para nunca, pero eso no es cierto. Dura normalmente un minuto o dos minutos, dependiendo de qué tipo de spinner sea, si es muy delgado, si es muy pesado y qué tantas cosas tiene. Hoy les voy a enseñar los que yo tengo. El primero que yo tengo es este que fue el que me compré hace como tres meses, dos meses. Se supone que era verde, pero se me cayó muchas veces y es ya medio plateado con verde, pero este es muy pesado. Este sí dura un minuto con cero segundos y dos mil décimas de segundo. El segundo que me compré fue este, este verdecito claro. Este no es como este que se le quita esto. Y tienen estas cosas negras. Este ha alcanzado a girar un minuto con quince segundos. Es porque es menos pesado que este, aunque este sea más pequeño. Porque este es como de metal y este es de plástico, o es plástico más bien metalizado. Y el otro, el tercero que tengo, es este que es de dos caras. Este está más abierto de aquí, parece un plato llano, un plato recto y un plato más hondo. Porque aquí sí puedes meter un dedo más fácil. Y en este no. Este ha alcanzado a durar con un minuto con catorce segundos igual, pero con dos milésimas de segundo. Y el último es este que es de luces LED. Tiene varios patrones. Este que... Este... Que es de... Se va prendiendo. Es tan padre. Este es como una estrella y luego cambia y se vuelve a ser la estrella. Este que sí ya parece la estrella más o menos. Pero... Este se... Cambia más rápido que el otro porque este sí se ve más línea de color. Y el otro patrón es... Este que es... Una... Va cambiando de colores. De verde, rojo... Verde, rojo... Rojo y azul. Y el otro... Es este que... Parece como una carretera de repente. Y luego cambia... Y vuelve a aparecer. Este tiene color... Rojo... Y verde en uno. En otro rojo, azul y verde. Y el otro patrón. Pues ya no hay más porque este ya se apaga. Con estos fidget spinners puedes hacer varios trucos. Como ponértelo en este dedo. O en este. Igual del otro lado que yo sé mejor con estos porque tengo más equilibrio en estos. También hay gente que... Ha sido por lo más común que se lo ponen así y se lo giran y se les cae pero... O también en la nariz. Es por eso que se han presentado un chorro de lesiones por hacer esto. Estos fueron mis fidget spinners. ¿Ustedes tienen uno? Pónganme en los comentarios cuáles tienen y qué trucos saben hacer. Yo me despido desde aquí. Soy Cristian y nos vemos en un nuevo video de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Adiós!